Rosario Robles, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, negó que existan pruebas sobre los presuntos desvíos de recursos públicos de los que se le acusa, por lo que no existen, señaló, motivos para renunciar a la Sedatu, porque tengo las manos limpias y la conciencia tranquila. Dijo lo anterior durante su comparecencia con motivo de la análisis del informe de gobierno de Enrique Peña Nieto en la Cámara de Diputados, donde fue recibida con gritos, pancartas, reclamos y acusaciones de corrupción por los presuntos desvíos en Sedatu y Cedesol mientras estaba al frente de ambas dependencias. Debido a las increpaciones y descalificaciones, la funcionaria de inmediato refirió los cuestionados convenios contemplados en la llamada estafa maestra y aseguró que los convenios son legales y realizados conforme a la ley de adquisiciones. Y agregó que Cedesol y Sedatu firmaron convenios con universidades públicas. Yo confío en nuestras universidades, dijo. Después de que los diputados la acusaron de cinismo, Robles Berlanga afirmó, sigo viviendo en la misma casa, no tengo más propiedad que esa, no tengo ninguna cuenta bancaria que no sea en la que mensualmente se me deposita mi salario, de eso vivo, de mi trabajo, de servir a la gente. Estoy aquí con mucho orgullo diciendo que le he servido a México. Ante los reclamos insistentes, Rosario Robles recordó que entre las ocho universidades y once dependencias públicas supuestamente involucradas en el caso, únicamente su nombre y su rostro son los que se subrayan, por lo cual acusó violencia política de género. En respuesta, la diputada de Movimiento Ciudadano, Marta Tagle, le reviró, no te equivoques, Rosario, la condición de género no nos exime de asumir nuestras responsabilidades en el cargo público y de ser señalados por actos de corrupción. La diputada también indicó que la gestión de Robles al frente de Sedatu ha sido ineficiente y cuestionó que a pesar de las observaciones hechas a la Cedesol mientras la tenía a su cargo, ella continuó con el mismo personal en Sedatu. Rosario Robles reafirmó que no hay ninguna denuncia penal en su contra por los desvíos, negó requerir amnistía, no necesito que nadie me perdone nada y que se me investigue todo lo que se quiera y confió en que el tiempo dirá la verdad. Creo en la justicia y creo que esa justicia es la que va a prevalecer. Para Crónica TV, Amy Arriaga.